Mi héroe es la gran bestia pop Encienda en sueños, la vigilia Y antes que cuente diez, dormirá A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Mi amigo está, broguísimo, encienda en sueños Y antes que sea, caballi caballi Y antes que sea, caballi caballi A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Y antes que sea, caballi caballi Podía bailar el rock del rico Luna parquea con mi sala La duda cae y brillara Como mi héroe, la gran bestia pop A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Mi héroe es la gran bestia pop Y encienda en sueños, la vigilia Y antes que cuente diez, dormirá Y antes que sea, caballi 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 A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Mi héroe es la gran bestia pop que enciende sueños La vigilia, vamos a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor